Amor, ¿ya llegaste? ¿Hosh? Amor, aquí estoy No saben lo feliz que estoy de tener a dos personas tan maravillosas como ustedes en mi vida Amor, es que yo no soporto compartirte Amor, ¿ya llegó la comida? Quería darles una noticia muy importante en la oficina Pero ya no aguanto más Les tengo una sorpresa Creo que ya es momento de darles un proyecto más grande Muy emocionado, te tengo muy buenas noticias, Yosoni ¿Sí? Sí, ya podemos iniciar con los trámites para la operación ¿En serio? Nos da una posibilidad de que puedas beber el 50% Amor ¿Ya llegaste? ¿Hosh? Amor, aquí estoy Ya llegué Estaba esperando Te quería darles una sorpresa Ay, amor, gracias ¿Dónde estás? Bien, ¿y tú? Aquí ¿No sabes si ya llegó Janet? La invité para que comiera con nosotros No, amor No la he visto Pero si quieres le llamo para ver en dónde está Ah, sí, por favor, márcale Muy bien ¡Ay, amiga! Perdón Ay, yo siempre te extraño, amiga Me asustaste ¿Sabes? Lo feliz que estoy De tener a dos personas tan maravillosas como ustedes en mi vida A mi mejor amiga Y a mi novio ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Janet Qué gusto verte de nueva cuenta Qué bueno que pudiste venir Ay, Josuani No sabes Yo también estoy tan feliz de tenerte en mi vida Oye, amor Me da gusto que te haya gustado este reloj Me dijeron en la tienda Que es el último modelo La verdad es que me encantó, mi amor Muchas gracias Ay, qué bueno Ay, bueno, ya Basta de tanto amor por hoy Y mejor díganme ¿Qué se les antoja comer? No sé Tengo que pensarlo Bueno ¿Qué les parece Si mientras decidimos Vamos y lo pedimos a mi cuarto, ¿sí? Para que me acompañen Porque tengo unas cosas que hacer ahí Bueno ¿Sí? Adelante Vamos ¿La bolsa la dejas aquí? Sí, amor ¿Me ayudo o puedes tú sola? Yo puedo sola Pero me gusta que me ayudes Es que no la tolero Odio cuando Se quiere ser la mujer más linda del mundo Tranquila, bebé Cada vez te veo más impaciente Josuani no debe de darse cuenta que No la toleras Amor, es que Yo no soporto compartirte Ya te dije que yo no siento nada por ella Yo con una ciega Por favor Eso no va a pasar Nunca Ya sé ¿Crees en mí? Está bien Confío en ti Bueno Amor ¿Ya llegó la comida? Eh No, amor Ya casi Oigan chicos La verdad es que Quería darles una noticia muy importante en la oficina Pero ya no aguanto más Les tengo una sorpresa ¿Sorpresa? ¿De qué sorpresa habla? Ya, 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 ya Dilo porque estoy impaciente Eh Bueno He estado Muy al pendiente de Todos sus trabajos en la oficina Y la verdad Es que Han ido aumentando Creo que ya es momento De darles un proyecto más grande Ay ¿Te refieres a liderar un proyecto nosotros? Así es ¡Guau! Ustedes serán los encargados Del nuevo proyecto Con los socios de Canadá Y tienen que saber que esto no lo estoy haciendo Porque tengamos una relación cercana Sino porque Ustedes han demostrado Que son capaces de llegar muy lejos Y bueno Mi papá está de acuerdo Ay, amor Esto es increíble Te prometo que Vamos a poner todo nuestro empeño Ay, sí Yo lo sé Tú confía en nosotros Lo vamos a hacer excelente Oye, amiga Cambiándote un poquito de tema ¿Tú todavía utilizas un vestido Que está hasta delante De lado derecho? Ay, es que está precioso Me lo prestas Claro Si quieres puedes quedártelo Ay Es increíble ¿Cree que ya haya llegado a la comida? Eh, no sé Ahorita voy a ver Muy buenos días, señorita Yosoni ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenos días, doctor Bien Gracias ¿Y a usted? Muy emocionado Te tengo muy buenas noticias, Yosoni ¿Sí? Sí Ya te mandamos a hacer los análisis ¿Y qué crees? Ya podemos iniciar con los trámites para la operación ¿En serio? Sí Los análisis que te mandamos a hacer Nos da una posibilidad De que puedas ver del 50% Pero eso es muchísimo más de lo que yo esperaba Sí Solamente que tendrás que viajar a los Estados Unidos Ya que aquí no tenemos el equipo necesario Y contemplar un tiempo de recuperación ¿Y cuánto tiempo sería aproximadamente, doctor? Más o menos, yo calculo como una semana ¿Una semana? Muy bien Pues solo tengo que platicarlo con mi familia, ¿sí? Bueno Te pido por favor que me lo confirmes lo antes posible A más tardar esta semana Porque necesito que iniciar con los trámites Mandar los papeles y todo lo que se necesita Te pido por favor también de que te acompañe Es necesario que te estén acompañando con todo este proceso Que es algo complicado Sí Solo lo hablo con mi familia Y a más tardar mañana le confirmo También, por favor Necesito que me traigas ciertos papeles Ay, amiga Qué bueno que me llamaste Justamente estaba pensando en... Sí Es que estamos conectadas Oye, pues ya ves que salí en la mañana Tengo una noticia muy importante que darte Y bueno, fui con... Ay, no, espérate Primero te voy a contar yo algo Es que te tengo notición, amiga El otro día estaba platicando con Josh ¿Y qué crees que me dijo? ¿Qué te dijo? Me dijo Que él no podía estar mucho tiempo lejos de ti Y... Que te va a pedir matrimonio Amiga, te vas a casar No lo puedo creer Pensé que jamás me lo propondría Ay, no, amiga ¿Cómo que no digas eso? No, hombre Si te amo muchísimo Así que prepárate Sí Porque te vas a casar Pero bueno, ya Cuéntame ¿Qué es lo que tenías que decirme? Ah, eh... Voy a salir de viaje Por negocios Es un cliente muy importante Y me voy a tener que ir una semana Ay, te vas súper bien, amiga Nada más cuídate mucho, ¿va? Sí Claro ¿Casarme? Creí que esa palabra jamás la escucharía Estoy tan feliz de haber encontrado el amor Lo mejor será sorprenderlos No les diré nada Estoy segura que si todo sale bien Estarán muy felices No puede ser ¿Qué? ¿Qué pasó? Se levantó la mamá Sí puede caminar Ya ves que le estaba mintiendo a la hija, ¿no? Ajá Porque resulta que la quiere casar con un hombre rico Pero ella ama al doctor del pueblo Ay, no Oye, amor ¿Mmm? Cambiando de tema Tengo que salir del país Porque hay un cliente muy importante Y mi padre quiere que yo lo atienda Ay, amor Te voy a extrañar tanto Pero bueno Si es cuestión de negocios No te puedo detener, ¿no? Yo también te voy a extrañar mucho, amor Pero Solo va a ser una semana Bueno Pues Tendré que aprender a estar sin ti, ¿no? Mira Si quieres Te puedes quedar aquí Y así no me extrañas tanto ¿Sí? Ya sabes dónde está la llave Ay, sí, amor Muchas gracias Ya cuéntame ¿Qué está pasando en la novela? Ay, es que va a ser el día de la boda Ya se la descubrieron Entonces se hace cuenta que Se quedó a dormir el novio Ahí a un ladito Pero bueno Tú sigue escuchando, ¿ok? Ajá Ay, ¿se escuchaste? Sí Te la sigo, ¿qué tal? Ese tiempo que estuve lejos de Hosh Confirmé que era la persona que quería a mi lado Después de la operación No podía creer el resultado Solo quería regresar pronto a su lado ¡Suscríbete! ¿Amor? Llegaste ¡Hush! Qué bueno que sí te quedaste en mi casa Sí, amor Quería darte una sorpresa, pero me ganaste Me dijiste que te ibas a quedar una semana más, ¿qué pasó? Sí, lo sé Pero todo fue más rápido de lo que lo había planeado ¿Qué es ese olor? ¿De qué hablas? ¿Cuál es el perfume de mujer? Ah, sí Lo que pasa es que ayer estuve viendo algunos para regalarte Y quería darte esa sorpresa Ay, amor Tú siempre tan lindo Bueno, te voy a preparar algo de desayunar porque seguramente vienes muy cansada del viaje Sí ¿Ya estás lista por el gran día? No sabes cómo he esperado este día Y no puedo creer que después de que me dejaras lo de la propuesta ¿No me contarás cómo será? Ay, amiga Pues yo soy chismosa, pero no tanto Lo que sí te puedo decir es que será inolvidable Estoy tan emocionada Confío en ti para que me dejes hermosa Y no lo dudes, ¿eh? Te voy a dejar hermosa Pero bueno, tú ya lo veré Sí Voy a ver si, hijos, ya llegó Ok Amor Amor Puse velas Puse velas en toda la casa Globos Pétalos de rosa Me encantaría que pudieras verlo Además, hoy te ves hermosa Y te compré tus flores favoritas Yo también estoy muy agradecida por que alguien como tú se cruzara en mi vida Gracias a ti he podido experimentar sentimientos que ni yo sabía que tenía Ay, amor Estaba esperando el momento exacto para decirte algo El tiempo que llevamos juntos es solamente el inicio de nuestra historia Viviremos en esta casa como una gran familia Y llevaremos la empresa al éxito Josh Me deja sin palabras Pero yo también Les tengo una sorpresa ¿De qué se trata eso? ¿Puedes Por favor, darme los regalos que te he dado? Ya sabes El celular El reloj La ropa te la puedes quedar Supongo que sí es la que te regalen ¿De qué se trata todo esto? Ya verás Janet ¿Sigues aquí? ¿Sí? ¿Puedes darme los accesorios que te di también, por favor? ¿Para qué los quieres? Ya vas a ver Lo que tengas aquí Miren Yo sé que Para ustedes Es muy importante lo material Por eso hago esto ¿Creyeron que Podrían verme la cara Solo por ser ciega? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? No, mis cosas Ay Pues, ¿qué creen? Ese viaje de negocios El que hice Fue para realizarme una cirugía Y poder regresar la sorpresa de que podía haber Y al regresar Lo primero que me encuentro Es a mi mejor amiga Y a mi novio En mi cama Ella ¿Cómo es posible? ¿Tú puedes ver? Esto no es lo que parece ¡Son unos desgraciados! ¡No! ¡No sabio! No pudo creer que Me estuvieron viendo la cara todo este tiempo Sin ningún remordimiento ¿Qué planeaban? ¿Que viviéramos los tres felices para siempre? No, no, no Es que nosotros Nosotros no A ver amiga Cálmate ¡No me vuelvas a llamar así! Están despedidos Que me voy a encargar De que no nos vuelvan a contratar En ninguna empresa ¡No! No, no Tú no puedes hacerme esto Además esa empresa Va a ser mía ¡No te me acerques! No Los quiero volver Fuera de mi vida ¡Ahora! ¡Lárguense! A veces las personas que tenemos más cerca de nosotros Son las más peligrosas Tener una discapacidad No te hace inútil o tonto Todos tenemos sentimientos Y la traición Es algo imperdonable De que no nos va al ser Te hace inútil o uno ¡No! ¡No! Gracias por ver el video